Así que vamos a retomar el panel sobre adaptación de la historia y la literatura a la clase de L. Como os decía antes, Adriana nos va a hablar de la transposición didáctica en la selección de materiales auténticos literarios para la enseñanza de L. Así que, Adriana, ahora que estás por aquí, cuando estés lista, podemos empezar. Muchas gracias. Es muy importante enfocarnos a veces en el papel del maestro. Si bien muchas investigaciones, muchos artículos, muchas de las ponencias se centran mucho en los alumnos, lo cual es importante, creo que también hay que dirigir en cierto momento la mirada hacia el proceso del docente, porque al final todas las decisiones que tome el docente para la selección de ciertas actividades o de ciertos materiales, como el curso que acabamos de ver que se propone, tendrán un impacto. Todas esas decisiones del docente van a tener un impacto en el desarrollo del estudiante. Entonces, en el caso de la transposición didáctica para la selección de materiales auténticos, en este caso literarios, pues tendrá un papel fundamental, porque es gracias a esta transposición que se va a poder seleccionar el material adecuado, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Entonces, no voy a profundizar mucho en qué son los materiales auténticos, porque todos son expertos en el área, pero sí nada más retomar que en el caso de los materiales literarios, pues muchos de los docentes utilizamos cuentos, poemas, novelas cortas, cuando se está avanzando en los niveles, no sé, B1, B1 más, B2. Entonces, la importancia de los materiales auténticos es justamente posicionar al alumno frente a documentos que no tienen ninguna función didáctica y que emplean la lengua de una manera, justamente como si es su nombre, auténtica, ¿no? Entonces, en este caso voy a citar a Laza, que dice que el lenguaje de los textos literarios, pues permite potencializar justamente, aparte de la competencia comunicativa, este juicio estético, lo cual considero que es muy importante que el alumno tenga también contacto con este tipo de materiales, precisamente para desarrollar este juicio estético de la lengua. Ahora, vamos a... Hay muchas definiciones de qué es la transposición didáctica, hay muchos conceptos, sobre todo relacionados con la enseñanza de las matemáticas, sin embargo, en el caso de Ramírez, la transposición didáctica justamente consiste en transformar este saber científico, académico, lo tenemos nosotros como docentes que transformar en un saber escolar, tenemos que hacer estas transformaciones, adecuaciones, contextualizaciones, para que este saber científico, en este caso de la lengua, este saber respecto a la gramática, al léxico, a la marcosintaxis, nosotros lo tendremos que hacer las adecuaciones tan académicas, pasarlas a un contexto escolar, entonces es esta transformación, y qué tenemos, cómo lo tenemos que hacer a través de esta mediación de elementos teóricos y prácticos, que es lo que define también Ramírez, para justamente desarrollar esta interrelación entre el profesor y el estudiante. Es decir, el docente es este puente entre el saber académico, sabio, complejo, para hacer esta traslación hacia un lenguaje más accesible a los estudiantes, y eso dependerá también del nivel, dependerá el nivel escolar de los alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, cómo es que el docente de lenguas, en el caso de, especialmente el docente de L, que es donde nos estamos centrando, es que emplea la transposición didáctica, y es que todos los docentes hacen transposición didáctica, es decir, seleccionan los materiales, los revisan, los leen, van identificando si cubren las necesidades de sus alumnos, van identificando si ese material va a ayudarlos a desarrollar las competencias comunicativas. Entonces, bueno, para Michel Berret, es un proceso que consiste en que el saber experto, este saber sabio, se convierte en un saber escolar, en un saber enseñable, y, bueno, él propone estos cinco procedimientos, que es a lo que me quiero centrar. Hay estos cinco pasos que él considera importantes que hace todo docente, y que en el caso de los docentes de lenguas, y específicamente los docentes de L, pues tienen que hacer a la hora de seleccionar los materiales auténticos, porque si tenemos unos alumnos que están en un nivel A1, apenas están iniciando su proceso, no les vamos a poder poner una novela corta, o vamos a ponerlos a leer, pues un poema muy complejo en lengua española, es decir, hay esta desincretización, que es justamente lo que él propone como una descontextualización y reordenamiento del saber. Entonces, ahí empieza el primer proceso que los docentes comienzan, ¿no? Es decir, vamos a tomar un texto, un material literario, y lo vamos a recontextualizar para nuestros alumnos. Luego, el segundo es la despersonalización, es decir, la separación del saber enseñado, del saber sabio, hacia un saber, despersonalizarlo de un saber científico, es decir, hacerlo más accesible, tratar de que sea muchísimo más congruente con el nivel de nuestros estudiantes. Puede ser a lo mejor cambiando algunas palabras, a lo mejor modificando algunos elementos literarios que sean complejos, algunas figuras literarias, para que justamente el estudiante pueda tener acceso a este tipo de textos. La programabilidad, que es la secuestión y adquisición del saber, es decir, el docente también va encontrando cómo puede integrar estos materiales de acuerdo a los contenidos, a la progresión. Es decir, nosotros vamos identificando el nivel del alumno y vamos haciendo gradual, gradual el grado de complejidad. Vamos también nosotros identificando la temporalización. El siguiente punto que marca Michelle Berrett es la del control social del aprendizaje. Esto se refiere a la valoración y verificación de la efectividad de estos materiales. A lo largo de un curso, el docente se va dando cuenta, en el caso del maestro, del docente de lengua española, identificando si el alumno se va apropiando de este material, si es que está siendo efectivo o no lo es. Entonces, en caso de que no lo sea, el docente busca otro material, lo cambia, lo modifica, y vuelve a iniciar este proceso de sincretización, despersonalización. Entonces, este control social del aprendizaje es el que nos va ayudando a identificar qué tipo de materiales literarios puede ser iniciar con un cuento muy corto, posteriormente iniciar con un cuento más largo. Es decir, todo esto se va desarrollando a través de lo que se llama el control social del aprendizaje. Al final, el último paso que él propone es la publicidad y es justamente la promoción de los saberes que se han de enseñar a través de los textos, pero esto vinculado con el currículo de la escuela. Puede ser de la institución o puede ser en general de la zona. Entonces, en este caso, ¿cómo es que a partir de la publicidad, cómo es que se pueden integrar los materiales literarios? Bueno, se pueden implementar como actividades dentro de un proyecto curricular, dentro de la programación de la clase. Es decir, al final, la publicidad es el último paso que nos indica si esos materiales servirán para los siguientes cursos. Ahora, lo que propone Michelle Berrett y posteriormente Shevalar es justamente en dónde se desarrolla este proceso del docente, este proceso cognitivo de selección, de discriminación, de revisión constante de materiales, bueno, en un espacio que se llama la noósfera. Es decir, este entorno, que es el espacio en donde se desarrolla la actividad didáctica, en donde interactúan tanto el docente como el estudiante, pero también están en constante interacción los materiales literarios. Bueno, los materiales auténticos, como ustedes saben, pues son creados por los nativos y tienen una función muy diferente a la función didáctica, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, los libros de texto, los métodos para la enseñanza. Bueno, los materiales auténticos no. Y es quizás a partir de que los materiales auténticos, en específico los literarios, pueden tener un impacto positivo en la enseñanza de la lengua, porque justamente ayudan, no solamente a partir de desarrollar la competencia lingüística, sino justamente fortalecer este juicio estético que muchas veces perdemos por enfocarnos tanto en la competencia comunicativa. Entonces, ustedes saben bien que pueden ser folletos. Ayer vimos una maestra que ocupaba boletos de autobús, folletos, pósters. Es decir, todo ese tipo de material sirve, pero en el caso del material literario va un poco más profundo, porque a partir de lo que es el uso del lenguaje, pero con otra función, quizás ayude a enriquecer este aprendizaje de la lengua, ¿no? De la segunda lengua. El español como segunda lengua. Bueno, acá tengo algunos ejemplos, ¿no? De cuál es el tipo de material didáctico. Pero la transposición, en el momento de que nosotros queremos desarrollar la lengua a partir de la literatura, pues justamente me voy a enfocar en este punto. Voy a adelantarme un poco más. Bueno, sería este. Hay cuatro operaciones que toman en cuenta la transposición didáctica para seleccionar los textos literarios. Uno, seleccionar los temas disciplinares. De acuerdo al nivel de nuestros alumnos, vamos a elegir un tipo de texto. No va a ser el mismo texto para un niño de 10 años que para un adolescente de 15 años. Es decir, no importa incluso el nivel de la lengua que ellos tengan. Habrá que nosotros, como docentes, revisar qué tipo de textos les interesan. Son adecuados también para ellos, ¿no? Quizás a lo mejor para el niño sea un cuento muy corto y el adolescente, pues una novela muy, muy corta. O a lo mejor un poema. Es decir, nosotros vamos haciendo esta selección. Luego tenemos que reducir y condensar los saberes sabios. Valorizar el tipo de texto. Revisar qué tipo de complejidad tienen. Entonces, de acuerdo al nivel de nuestros alumnos, de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades. Simplificar teorías y conceptos para hacerlos enseñables. En el caso de los textos literarios, con material auténtico, pues buscar, ¿no? Si hay una expresión, hay un uso de la lengua a nivel coloquial o es una lengua literaria de mucha complejidad. Entonces, nosotros tenemos que hay que simplificar estas teorías. Tenemos que ir, si llegara a ser un texto complejo, nosotros tendremos que transformarlo para hacerlo enseñable. Y que ese texto literario sea, no sea obsoleto. Es decir, que al final tenga una función que sirva posteriormente para desarrollar quizás más vocabulario, desarrollar quizás la gramática. Es decir, nosotros, el docente es el que hace todo ese proceso para que el alumno tenga este impacto. Y al final reformular los contenidos. Entonces, es así, muchas veces nosotros tenemos que hacer esta adecuación de acuerdo al contexto cultural y político de la institución. Entonces, ahí, en ese momento, el docente tiene a todos estos pasos, estos procedimientos que tiene que hacer. Al final, también estarán vinculados justamente a este contexto cultural, sobre todo también a las políticas educativas de la institución o de la zona en donde se está desarrollando el trabajo educativo. Por lo tanto, el material literario, más allá de la competencia comunicativa, otra de las funciones tendrá que ser desarrollar lo que habíamos comentado anteriormente, este juicio estético, que los alumnos identifiquen cómo la lengua se puede emplear no solamente para comunicar ideas o para poder tomar un autobús, sino que identifiquen los tipos de discurso, cómo es que la lengua llega a ser una obra de arte clasmada en un texto literario, en un poema, en una canción. Y esto considero que es muy importante desarrollarlo en los estudiantes desde los niveles básicos, desde la formación primaria de los estudiantes, para que ellos posteriormente puedan entender que la lengua va mucho más allá de simplemente la comunicación coloquial. Entonces, en conclusión, pues Berret señala que la transposición didáctica es justamente esta transformación del saber, de un saber sabio, académico, a un saber enseñable. El objeto de estudio en sí es el conocimiento, el conocimiento que el docente es el que va transformando y va haciendo adecuaciones y va contextualizando de acuerdo a su grupo, al grupo de alumnos al que está enseñando. Existen los cinco procesos de la transformación del saber. Y, bueno, Shevalar propone que este lugar en donde se desarrolla toda esta actividad didáctica es la noósfera. La noósfera no solamente incluye al docente, los materiales de los estudiantes, sino también para Shevalar, la noósfera incluye a los directivos, a los pedagogos, a los diseñadores curriculares, es toda una cadena, ¿no? Pero en este momento me centré únicamente en el núcleo didáctico. Y el docente de lenguas recubre a estas operaciones constantemente. Cualquier decisión, cualquier tipo de material que el docente elija o quiere implementar dentro de su práctica educativa, bueno, pues tendrá que haber pasado, de alguna forma, en este proceso de transformación de un conocimiento sabio a un conocimiento enseñado. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por una charla tan interesante. Hay una preguntita para ti en el chat, que si te parece vamos a leerla. Y a ver qué te parece. Dice, si mal lo entendí, nos dice Fernanda. ¿Existiría como una resistencia de los profesores a utilizar materiales literarios para promover la competencia comunicativa? Si es así, ¿crees que se debe a una percepción de los docentes o a una cuestión metodológica? Pues podría ser, yo creo que podría ser los dos. Muchas veces tendría que ver con la metodología, ¿no? Si un profesor está casado, por decirlo así, o muy vinculado, hace una metodología, probablemente por eso es que no elija los materiales literarios como parte fundamental de su práctica educativa. Y quizás otros maestros, porque también lo he visto, es que a veces los consideran inaccesibles. Entonces, consideran que el texto literario es muy complejo y puede dificultar el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto lo evitan. Entonces, quizás ahí podría ser que, sí, la literatura es esencial. Sí, podría ser que serían las dos cuestiones. Por mi experiencia y lo que he visto, algunos no lo hacen porque, por ejemplo, están casados con una metodología, no quieren, y solamente trabajan con un método de enseñanza, su libro. Y hay otros que lo hacen porque simplemente no, no lo quieren integrar porque lo ven muy complejo e inaccesible para los estudiantes.